Desde inicios del mes de diciembre, el Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona ha estado con un jefe encargado, tras la renuncia del Capitán Paulo Ochoa Montenegro. El encargado es el Capitán Darwin Vargas. Desde el 1 de diciembre de 2023 me encuentro como primer jefe encargado del Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona ante la renuncia de mi Capitán Paulo Ochoa por motivos personales. Me venía desenvolviendo como subjefe del mismo, entonces ante la renuncia la ley orgánica establece que debe ser el subjefe quien asuma esto y mediante resolución administrativa del señor alcalde ha dado el cumplimiento del mismo y se ha establecido hasta que se nombra el titular del mismo cuando lo amerite. Espera que la designación del nuevo comandante sea lo más pronto posible. Desconozco cuando se dé el mismo, esperamos que sea lo más pronto posible, conocemos la acción del señor alcalde y confiamos en el mismo, para que se tome la mejor decisión, que esto sea algo asertivo para la colectividad. Entonces el encargo se... Creo que estamos también en una fecha medio complicada, fin de año también creo que la gente es un poco apretada para que se pueda ya disolver y ejecutar, entonces esperamos que sea lo más pronto posible. Estas son algunas acciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Morona, según el Capitán Vargas. En el Cuerpo de Bomberos hemos trabajado en una campaña básicamente en las escuelas, que es la pirotecnia, ya que bien o mal no deja de ser la pirotecnia, deja de ser pólvora. Como hemos visto en varios accidentes, a nivel nacional ha habido pérdidas, amputaciones, quemaduras por el uso indebido de esta acción. También hay que aclarar que la venta de pirotecnia es un acto ilegal a menores de edad, debe ser únicamente manipulado por personas mayores de edad y con capacitación para el mismo. Entonces eso la colectividad debe entender. Nuestra función es directamente prevenir cualquier riesgo y que los pequeños de la casa no sean los víctimas de esta acción, como también hay animales y ya lo que la condición también establece para el mismo. Hemos también trabajado ya en la planificación para el 2024 en presupuesto, de lo que vamos a trabajar, la parte operativa nuestra. Y las emergencias que hemos tenido en el contexto del diciembre, la colectividad ha podido ver, ha habido mucho, como podemos llamarlo, hechos sangrientos tal vez, la palabra adecuada, o muy efectivos o muy contundentes, muy drásticos para la humanidad. Entonces hemos habido un incremento en esa acción de vandalismos. También ha habido como accidente de tránsito, los demás que acarrean el servicio nuestro, pero hemos visto el incremento. Entonces en raíz de esto esperamos que el 2023 cerrar con un periodo de emergencias cerca de las 900 emergencias. Entonces eso también ha incrementado el presupuesto para poder comprar insumos, medicamentos, tratamientos, insumos. Y lo que además requiere mantenimiento de la unidad, con los centrales de kilotraje más, periodos más cortos. Entonces eso es lo que establece la acción nuestra. Ya nos planificamos para el año 2024. Entonces la acción más oportuna de trabajar. Vamos a potenciar un poco la infraestructura que ya merita para ser más amigable con las personas de movilidad reducida. También un poco de trabajo que requiere para que sea adecuado. Nada de trabajo que la colectividad requiere es un beneficio de primer orden. También renovar un poco el patio automotor. En compra de herramientas ya tecnológicas, vanguardísticas, modernas, ya no un poco obsoletas. Y también la última es de, pensamos también trabajar ya en la parte de voluntariado, ya que es una gran necesidad para que la colectividad también tenga ese sentido cívico patriótico de colaborar con el prójimo. Entonces también pusimos un poco de dinero ahí para que se pueda. Ya que no es porque el voluntario no cubre sueldo. Tenemos que tener un seguro de vida. Tenemos que entrenarle, capacitarle, formarle, instruirle. Y darle también uniformes, comunicación para que sea útil. Únicamente le formamos y hasta ahí queda. Entonces debe ser también inyectado dinero en estas partidas. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.